Continuamos con esta historia de amor, de fraternidad y hemos guardado el plato fuerte para este instante, para este momento. Estamos conversando con José Mariñez de Veloz y su esposa Xiomara Irene Veloz de Mariñez, que tienen un flow de juventud, de cristianismo y de muchas anécdotas. Yo me imagino que en algún momento, con la llegada de los hijos y todo eso, hubo como un momento para irse de viaje, de vacaciones, alguna anécdota divertida antes de entrar ya en la parte sublime de este conversatorio, más que una entrevista, alguna historia. El hombre siempre es como el que guarda esas historias y la mujer con la familia, dice, pero José, por Dios. Mira, yo finalmente, cuando yo me retire de mí, voy a hacer un libro de ella, de las frases y cosas que mi esposa hace. ¿Les tengo un nombre? Mi esposa y yo. Mis hermanos, mira, las cosas, todas esas. Ella, mira, mi esposa es emprendedora, buena directora, somos propietarios de unos laboratorios que ella lo dirige y todo, fue un poquito distraída. Cuando nos casamos, que ya me toca a mí responder por ella, el hombre de la casa y todo eso, digo, mira, se nos va a vencer la visa, vamos a renovarla. Y ella dice, ah, perfecto. Comenzamos a sacar cartas de banco. En esa época, cuando se renovaba la visa, había, se iba a ventanilla, a cita. Ok. En la ventanilla, no es como ahora, que uno la manda. ¿Se hace online? Todo eso, sí. Mira, comenzamos con todos los papeles. Digo, acuérdate, cuando te pregunten, sé conciso. Muy específica. Muy específica. Muy bien. No hable lo que no te pregunta. Muy bien. Arrancamos y nos paramos frente a la ventanilla. Y que arranca el hombre. ¿A qué usted se dedica? Y digo, yo, yo soy ingeniero. Ah, tiene trabajo. Ok, muy bien. Y la mira a ella. Y solamente le hizo una pregunta. ¿En qué fecha se casaron? Y ella hace así, me mira. Y desde que me mira, digo yo, ay, papá. Ahí viene ella. Pone la mano en la ventanilla y le dice al cónsul, ¿cómo así? Digo, ay, mira, mujer. La fecha, tú no te casaste, pues. ¿No entiendes? La cosa que... De ahí ya mis hermanos, mis hermanos, cuando la veían a ella y cuando ella llegó nada más, le decían, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo fue eso? Entonces, ¿qué pasa? Ahí mismo viene el cónsul, quedó tan desencantado, que me vio los papeles y me dijo, usted anda con una loma de papeles ahí, déme los papeles, déme los papeles para verlos. Y comenzó a ver a pasar todos los papeles. Pero en ese momento yo era el ingeniero de la embajada de Italia. Ok. Que le hacía trabajos, la embajada de Italia. Y yo le había solicitado al cónsul, porque yo sabía que era difícil, que me hiciera una carta donde dice... Una acreditación. Que yo le hacía trabajo. Una recomendación especial. Y ese hombre pasando páginas para la izquierda, y hasta de matrimonio, hasta de nacimiento, no le gustaba, hasta que cuando llegó, parece que confió y dijo, ok, muy bien. Cerró y nos dio el tic, nos dio la visa. Sí. Pero ese como así, salió a casa, iba a salir caro. Sí, la verdad que es un poco impredecible las visitas a cualquier consulado de las diferentes naciones que tenemos, relaciones exteriores. Entonces, a cualquiera le pueden negar, porque la visa es un privilegio, no es un derecho. Luego, que se casan, ¿cómo entra Jesucristo? De una manera firme, porque todos somos hijos del Creador y siempre estamos al amparo del Altísimo. No cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Y de todos los acontecimientos de nuestras vidas, Dios siempre está pendiente para sacar su gloria. ¿Cómo llega Jesucristo a sus vidas? ¿Qué sucedió? Siempre hay un acontecimiento, algo que irrumpe en la vida de nosotros los seres humanos, que siempre estamos como a la carrera, a la prisa, y Dios tiene que decir, hey, quieto, quieta, espera que yo soy tu guía. ¿Qué pasó en la vida de ustedes? Bueno, ella quiere que sea yo, en realidad fui yo el problema. Mira, nosotros venimos de una familia católica, pero a nosotros lo que nos enseñan es a ir a misa los domingos, a compartir a veces poco. Un catolicismo tradicional. Sí, sí, pero mi mamá no era muy fanática, pero tenía una fe muy grande. Siempre, siempre tuvo fe, todavía la tiene, y gracias a Dios tengo mi vieja viva. Y ella, a veces yo no iba a iglesia ni nada, y ella quería siempre ponerme en un grupo de oración o en un grupo de comunidad, e integrarme a la iglesia. Y ella decía que no, que a mí no me hacía falta eso, que yo hacía el bien. Y en verdad, nunca he tomado una decisión en la cual yo me arrepiento de hacerle un daño a nadie. Eso lo heredé de mis padres. Entonces, ¿qué pasa? Que ella va con mi cuñada a una torre a ver unos apartamentos para comprar algo ahí de mi cuñada, y eran las siete, seis y pico de la noche. Ellas entran y en el piso seis, ella no ve bien y se va a agarrar del hoyo del ascensor, pero no había puerta en el ascensor. Entonces, ella se fue por el hoyo del ascensor en la torre. ¡Guau! Es decir, ella fue a tomar el ascensor. No, a tomarlo no, porque estaba en construcción. Se fue a agarrar. Ella se fue a apoyar sobre esa pared donde se suponía que había algo sólido. Entonces, se va, es decir, se cae. Cae. ¿Y qué había ahí? ¿Qué pasó? Bueno, llegó al sótano. ¿Desde el piso seis? Desde el sótano al sótano son siete. ¿Son siete? Entonces, ella, gracias a Dios, gracias a Dios, ella cayó en el sótano. Tú sabes que por lo regular, cuando uno está construyendo una torre, uno pone unos playbooks en la primera planta, para el mismo ducto del ascensor es el que uno tira a la basura. Sí. Y siempre hay unas planchas de playbooks ahí. Ese sábado habían limpiado y solamente estaba en la plancha. Cuando ella cae por el ducto, rompe las dos planchas, pero eso le amortiguó. Eso le amortiguó el golpe. La amortiguó. Porque uno lo, esas planchas como son provisionales, uno pone unos tablones, cuatro tablas, dos planchas, tira todos los desperdicios y por ahí el camión lo bota. Amortiguó y siguió para abajo en el sótano. En el sótano, todos esos desperdicios que caen en la primera planta, húmedo y todo eso, va goteando. Y en el sótano va cayendo un sedimento. Babote de los pisos y todo eso. Había 20 centímetros de babotes. Una especie, podemos decir, arena pegajosa. Es una masilla. Una masilla. Masilla floja. Y cae ahí, blanca. Eso también, otro amortiguador. Claro, amortiguó, pero son siete pisos. Ella, cuando cae, se vistió de blanco, una estatua. Pero aún así salió a la calle caminando. Wow. Salió a la calle caminando, entonces mi cuñada desesperada la montó y el único sitio que la llevó rapidísimo fue ahí al hospital central, al militar. Sí, aquí en la Otega. En esa época, creo, que la primera dama era la esposa de Leonel Fernández. Y en esa época lo había preparado muy bien el hospital. Y ahí le dieron los primeros auxilios. Y gracias a esos primeros auxilios se salvó ella. No obstante a eso, se le rompieron doce costillas, un pulmón colapsó, el hígado, una herida de diez centímetros. Wow. Y por fuera, un raguñito. Sí, siempre esos golpes así, amortiguados, los daños son por dentro. Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo duraste en el hospital? ¿O fue algo ambulatorio? Bueno, con doce costillas rotas es un proceso. Ahí comenzó el proceso. Entonces, se trasladó desde que se puso estable. Se estabilizó y se llevó a un centro de preferencia. La trasladamos a la clínica de obstetricia y ginecología. Ginecología. Donde ahí están mis hermanos y mis cuñados. Nosotros somos una familia de cinco hermanos, donde yo soy el ingeniero y somos cuatro médicos. Y estamos casados con toditos médicos. Entonces, gracias a Dios y a todos mis hermanos. Una atención de primera. Hay un vínculo familiar. Cayeron rapidísimo. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue en el 2009. ¿2009? Sí. ¿Pasa qué tiempo de recuperación? Espérese que viene el detalle. Mi hermano viene, se entera, el santo que yo le digo, se entera en Romana. Y de Romana aquí dura 45 minutos, porque él era quien le iba a operar. Porque había, obviamente, había que abrirla. Sí. La abrieron entera. Le sacaron, mi hermano le sacó todos los órganos para afuera, se los curó. La empaquetó muy bien y bien. Cuando yo le digo a mi hermano que es garantía, me dice, no, hay que esperar. Digo, ¿qué hay que esperar? ¿Qué dice? No, hay que verla desde la... La evolución. La evolución. ¿Cómo responde? Y me dejan pasar a mí donde ella. Está esta señora cubierta todo, con muchísimo tubo metido. Y yo comienzo a sobar a mi mujer. Digo, bueno. Mira, en ese momento, eso fue muy desastroso. Porque en ese momento, te pasa... A mí me pasó hasta ahí al súper a comprar. ¿Y cómo yo voy a criar a esos tres muchachitos? Y ahí me di cuenta... Comencé a darme cuenta del gran valor. El gran valor y la falta que a uno le hace a la mujer para eso. Y cuando comienzo a sobar a mi mujer, ¿qué digo? Ahí mismo dije, ¡Ay, Dios! Si tú me la sanas, yo voy a hacer lo que ella me pedía. Que era ella, la iglesia y todo eso, ¿sabes? Muy bien. A los tres días se despierta la mujer. Y me dice ella, ¡Ay, cómo tú estás! Yo oí todo lo que tú ofreciste, aunque no pude contestarte. ¡Wow! ¡Wow! Y me dice ella, que tú vayas a la iglesia. Y yo digo, ¡Ay, papá! Este es el momento, entonces, donde Dios se la juega. No puede responder. Hace lo contrario. La mujer siempre responde. En este momento, Dios la utiliza para que no se cree una trifulca, ni se pierda todo el contexto de la promesa que hace José. Y entonces, Dios permite que ella pueda escuchar, pueda saborear la palabra en el corazón, y luego la pueda articular. Que luego es donde viene la factura, con comprobante fiscal. Yo te escuché todo lo que dijiste. Entonces, ahora, tú vas a servir. Despiértase, Omara. te ves en esta condición de que has tenido un accidente, una operación peligrosísima, de mucha preparación, mucha, podemos decir, mucha incertidumbre, porque tenemos que esperar. ¿Cómo fue ese reencuentro con tu familia y tus seres queridos? Bueno, mira, antes que todo, mi experiencia desde mi caída, del momento de mi caída, te puedo decir con honestidad que yo, eso fue 30 segundos, rápido, pero en ningún momento te puedo decir que yo desconfíe del Señor. Cuando yo caía, yo sencillamente le dije en tus brazos estoy. Es decir, que en este momento y en muchos momentos antes, yo siempre o nunca he desmayado en mi fe con el Señor. Con mi pareja, en lo que ya hemos hablado y comentado, lo he demostrado, pero en esto que me tocó a mi persona, fue una demostración más de que Papa Dios siempre está en mis vidas y que nunca he desconfiado de él. Entonces, para seguir, yo puedo decir que en esta vez me alié a él y logré el cometido que usted acaba de escuchar. ¡Wow! Lamentablemente, bajo este episodio, pero no importa. De verdad que no importa porque antes mi vida trataba y luchaba para que él siguiera conmigo, que no era que no estaba en los caminos, pero yo quería que fuéramos de la mano. Juntos. Y cuando pasó este episodio, pues, de verdad que le doy gracias al Señor porque esto no me va a faltar, nunca me ha faltado palabra, no le puedo ni expresar para yo decirle a él que estoy, de verdad, no sé cómo expresar que todo lo que tengo con él, lo que le debo por dejarme en esta vida, pero más todavía porque logré un cometido que es estar con mi pareja y nuestras vidas. Después, si antes fueron positivas, después de estar en los caminos de la mano con el Señor y mi esposo, eso es sin palabras. Oye, y uno, uno de los ofrecimientos no lo cumplió por la economía, porque uno de ellos, no me lo diga, guárdamelo ahí, me voy a un breve cambio y a la vuelta vemos el desarrollo del plan salvífico de Dios, esas promesas que tiene José todavía y cómo fue la inclusión, el acercamiento a la comunidad espiritual. Seguimos en este especial de San Valentín celebrando la amistad y el amor como nos enseñó Jesús a través del canal católico de la familia, el canal de todos. Yo sé que ustedes al igual que yo están curiosos y están esperando cuáles son estas promesas que tiene José por cumplir y por supuesto esa anécdota especial luego de este accidente de esta obra salvífica donde toda su familia, sus allegados pudieron ver la mano de Dios obrando y José tiene que empezar a pagar, eso vamos a descubrirlo y vemos cómo es la vida luego de que Dios entra por la puerta grande, se cubre de gloria y luego veamos cómo han sido estos 33 años. José llega ese momento haces tus votos ¿cómo fue eso? Yo comencé a ofrecer ahí buscando negociar con el don yo le decía mira yo voy a hacer esto si tú te sanas yo voy a y una de ellas que ofrecí fue si tú vuelves a estar allá yo me vuelvo a casar contigo voy a hacer una fiesta entonces ahora cada vez que ella habla de mira y no nos vamos a volver a casar yo le digo vamos a dar una aguantadita porque tú sabes que en la boda uno gasta nosotros estamos bien ahora si Omara siempre nuestra familia escoge una parroquia donde se visita cada semana tú lo invitaste a esa misma parroquia si ¿qué parroquia es esa la de ustedes? la Divino Niño la parroquia Divino Niño en las praderas ¿cómo es la inclusión? ¿a qué comunidad tú invitas a José? bueno realmente tras el evento fuimos a la primera reunión que se hace que conmueven y les dan las charlas que es como un 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 lo hicimos para las reuniones de pareja para las reuniones de pareja específicamente y usted sabe que lo que hacen es que te dejan te dan la plataforma una inducción una inducción y el que desea lo toma y el que no pues sigue en su en sus caminos normales nosotros el móvil de nosotros fue siempre incluirnos y esa fue nuestra introducción gracias a Dios y hasta el día de hoy tenemos ya y en realidad eh con esto a mi no me gusta estar como te digo yo en todo yo comparto pero no soy fanático yo yo no soy en nada soy fanático eh no me gusta exponer no me gustaba eh nada de hablar en público nada de eso y sin embargo cuando nos pusimos en 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 las reuniones de pareja ya en una yo era catequista ahora mismo en la en la comunidad que estamos eh duramos uno o dos años eh yo haciendo la edificación mutua que me me asignaron eso porque le gustó muchísimo cuando yo era creativo hacía juegos y esto del grupo de comunidad de uno yo también me 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 hice maús maús de hombre eh no no asisto mucho eh a las reuniones pero si eh tengo estoy en el chat rezo el Padre Nuestro con ellos y estamos bien y la vida nos cambió porque uno comienza a ver la vida distinto cuando tú cuando tú entras con Dios tú comienzas a ver la vida distinto hay cosas que tú haces que tú dices me vio el hombre excusame tú entiendes que tú o sea ya tú te sientes es la conciencia misma cuando tú te sientes que tú lo que tú haces mal lo que tú haces bien y pides excusa ahí mismo y te repones uno cambia bastante en ese sentido ya comienza las responsabilidades y más que responsabilidades la integración eh como pareja me gusta mucho esa parte de edificación mutua entonces Xiomara como comienzan a verse los cambios en la pareja luego de tener a Dios como el centro hay una parte que es emotiva que es eh la parte del principio de ay Dios si tú me ayudas pero la hora de asumirlo como ver de que Dios tiene que ser el centro que ya José deja de ser el arquitecto de sus vidas y que el ingeniero es Jesús es el doctor es el abogado es el chofer es el es el es el alfa y la omega es el principio y es el final ¿cómo se reflejó eso? esa es la base yo podría decir que esa es la base en una pareja es decir eh esa es la roca que maneja mi matrimonio desde el principio pero después de el evento que nos sucedió es eh la roca principal en todos nuestros pasos tanto es así que en en mi casa suele mucho pasar la frase de que bueno es algo difícil pero papá Dios lo va a resolver es decir antes uno lo decía pero ahora uno tiene una base más firme y uno lo siente así en todas las circunstancias que nosotros estamos en la casa o con nuestros hijos eh la unión y la base con papá Dios es algo que y luchar que los hijos también que los hijos vayan viendo esa formación ahí entra lo que es la transmisión de la fe como ustedes hicieron la transmisión que para ese entonces del accidente entonces tenía 15 años el más pequeño si nace en el 95 en el 2009 él tenía así 19 19 no lo había cumplido porque fue en mayo para el 2009 tiene 14 si nace en el 95 no en el 95 nació el último el último el último el primero fue en el 90 a ese me refiero al último si ellos mira inclusive ese día estaban ellos celebrando una competencia de paintball porque ellos mis hijos tuvieron la peculiaridad de que cogían todos los deportes peligrosos si los deportes extremos entonces luego ya pues ven un cambio es decir de una invitación al esposo así yo te apoyo yo voy a una quermes un domingo inclusive una cosa un acto nosotros acostumbramos irnos de viaje una o dos veces al año con los hijos los formamos así y de hecho ellos tienen el deseo de reunirse con nosotros que es raro muchas veces los hijos ay anda con los con los viejos pero a mis hijos les encanta eso una vez nos vamos de viaje y el grande le salió y nos dice mami vamos a misa el domingo para pedir por nuestro viaje nosotros nos sorprendió eso porque mis hijos no son gente de ir ellos espontáneamente de que vámonos para misa no no si ellos van a misa hasta ahora es porque nosotros decimos acompáñanos vamos a misa pero nos sorprendió claro nos sorprendió pero era era lo que veía de los padres que era lo importante claro que si hay una una parte fundamental de la transmisión de los hijos que es el acompañamiento es ver la diferencia que empezó a notar Xiomara luego de que José pasa por esta situación y tiene que ser ya un hombre transformado por Cristo claro que si en sus hasta en sus acciones yo puedo decirle que es lo más sencillo del diario vivir cuando él por ejemplo está en la calle antes el José Manuel antes de explotaba fácil ya no ya lo piensa ya hasta para tomarse un trago lo piensa es decir lo hace pero no toma como tomaba antes es decir detalles tan tontos podría decirse del diario vivir hasta en esas cosas ya ha cambiado dice una canción que en los pequeños detalles robaré su corazón definitivamente así mismo es y en la casa en el diario vivir de ambos es algo del cielo a la tierra es decir el señor definitivamente ha obrado en mi hogar de una manera muy especial esto es una obra salvífica algo magnífico que de verdad yo estoy impresionado señores nueve años de matrimonio de noviazgo treinta y tres años de matrimonio y una persona que cae por el hueco de un elevador de un sexto piso y está aquí al sótano al sótano que son siete nuevecita de caja como dice por ahí un merenguito el accidente fue nueve de mayo nueve de mayo y en agosto me la llevé de viaje muy bien no podemos despedir esta celebración especial de la amistad y el amor como nos enseñó Jesús un mensaje especial en estos nuevos tiempos es distinto al ochenta y ocho cuando ustedes se casaron a este siglo veintiuno este año dos mil veintiuno y que la tecnología y la evolución es distinta a esos matrimonios que en medio de esta pandemia han vivido un momento difícil por la economía y las diferentes situaciones que nos ha creado la pandemia un mensaje especial consolador desde el punto de vista de haber sido renovados por Jesucristo que es el Señor de sus vidas y la nuestra bueno en primer lugar tratar de buscar de Dios porque no podemos no pueden desmayar de pensar como el primer punto que teniéndolo a él en sus corazones y como la primera ficha del ajedrez todo va a ser transparente y brillante y en manera particular el diálogo la comprensión y la paciencia esas tres palabras para mi son primordiales en las parejas si se logra eso con Papa Dios en el frente todo se puede amén José a esos hombres en la pareja le hablo mucho a ellos un hombre siempre le digo que sean un hombre de una sola mujer le digo que en el matrimonio el respeto es lo más grande el respeto y la humildad es lo que te hace la unión y si fallas en eso pídele a Dios si llega un momento en que se te fue de las manos tú le dices Dios ayúdame a arreglar esto que te lo arregla 100% nos quedamos con esta parte Dios y serán uno gracias a ustedes por acompañarnos saludamos a la parroquia del divino niño también a sus hijos a sus familiares que Dios siga bendiciendo ese cuñado de Xiomara que le hizo esa operación y que está aquí compartiendo con nosotros gracias a ustedes por disfrutar de esta programación está disponible también en nuestro canal de YouTube como el contenido on demand disponible a cualquier momento que usted quiera retomar esta entrevista síganos en las redes sociales arroba televida gracias por acompañarnos en esta edición especial de San Valentín celebrando la amistad y el amor como nos enseñó Jesús a través de Televida el canal católico de la familia el canal de todos